Pero que baile animal el que llevas en el cuerpo Que repollo tan carioca fue tu vientre maternal Mientras tanto la sed me reclama otra gota Se te vio la piel de loba y con hambre voraz mordiste mi boca Pero que paso animal el que llevas de paseo Como se te prende fuego todo el pelo al caminar Ay Rosita venite, ven y bailemos un ratito Si es que Dios hizo la noche pa' quererse y pa' bailar Grítame y sacudime la cara Despertame del sueño de verte otra vez enroscada en mi cama Y dame, dame un abrazo en el alma Tengo una flor en el pecho que se abre cuando no estás encaprichada Pero que furia animal la que pones en tus besos Me quedo la jeta roja y en la lengua un buen sabor Y este hueso que entierro lo cuido con tesoros Porque sos de buena cepa y con tu botella se van mis enojos Pero que amor animal no conoces el reposo Un felino peligroso de cariño y matorral Con las uñas me arrancas, me dibujas en la espalda Un tatuaje tan profundo que no lo quiero borrar Me quito la ropa de los pies para correrte Corro entre la jungla sin temor a las serpientes Me llama tu olor, Whatsapp, Whatsapp Tengo crédito para amarte lo suficiente Me quito la ropa de los pies para correrte Corro entre la jungla sin temor a las serpientes Me llama tu olor, Whatsapp, Whatsapp Tengo crédito para amarte lo suficiente Vale Rosita, vení, me nueve un ratito Si yo sé cómo te gusta la cumbia Grítame y sacudime la cara Despertame del sueño de verte otra vez enroscada en mi cama Y dame, dame un abrazo en el alma Tengo una flor en el pecho que se abre cuando no estás encaprichada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!